Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada domingo de mes yo os traigo La apertura de paquetes Suvenir, en este caso son 30 como En el primer episodio, 10 de Nuke 10 de Overpass y 10 de Inferno que son los paquetes más Caros, también va a haber un sorteo así que Prestad muchísima atención Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos con esa gran apertura Let's go! Y ya estamos dentro del juego Así que vamos a empezar a abrir esos paquetes Pero antes muchísima gente Me está preguntando, ¿qué tal ha ido mi piquen? Porque ya han acabado todas las partidas Así que chicos y chicas, os voy a enseñar ¿Qué tal me ha ido? En el primer stage Os recuerdo, conseguimos 5 Puntos de 9 y eso nos ha Colocado en el 6% Global, que es una auténtica pasada Sobre todo, la gran mayoría consiguió 4 y 3 puntos En esta segunda fase Hemos acertado 6 de 9 No está nada mal, son 18 puntos Nos colocaríamos con 23 a esperas De lo que pase aquí ¿Cuándo conseguiríamos el oro? Tendríamos que conseguir Toda la fase de cuartos de final Y uno de semifinal Y si fallamos uno de aquí Pues serían 3 de aquí 2 de aquí, etcétera Ya lo vais entendiendo Pero podemos fallar Entre uno y dos partidos En esa última fase Para conseguir el oro Así que no vamos mal Estoy contento con los resultados Y espero estar también contento Con los paquetes Que he traído Porque la última vez No sé si lo recordáis No tocó nada Y hace poco He hecho un par de aperturas Una la hice en el Cazando Hackers Que pasó la MP7 Fade Al lado Lo estaréis viendo en pantalla Y ayer En Twitch Que hizo un 12 horas Que fue brutal Pasó al lado El AVP Arma Que me encantaría Que saliera Al igual que el anterior capítulo Vamos a abrir 30 paquetes 10 de Inferno 10 de Overpass Y 10 de Nuke Que son los más caros Si queréis un último episodio La semana que viene Reventad Por favor el botón de like Porque esta serie Es bastante cara Pero yo pienso Que merece la pena Traerla Siempre que haya una Major Dicho esto Vamos a empezar Paquete de Inferno Objetivo La MP7 Fade La AK también estaría muy bien La SG me encanta De las moradas a las rosas Es muy complicado Pero lo quiero conseguir Las MP5 Las estoy guardando De hecho tengo un montón Para sortear Y en este vídeo Voy a sortear 3 Como hice hace no mucho Así que en la descripción Chicos y chicas Tenéis el sorteo De las MP5 Muchísima Muchísima suerte A todos Porque Como sabéis Solo existen Dos skins del MP5 Y yo sorteo Una de ellas Así que vamos al lío Vamos a ver Que nos toca De momento No estamos teniendo Nada de suertes A Dragon Lore Suvenir Nos robó toda la suerte Que teníamos Y ahora ya Es complicado Que nos salga Algo Bueno Como sabéis El paquete Cobblestone Se mascaron Nos salió La Dragon Lore Suvenir También Me ha salido Ahí la M4 Caballero Me ha salido La Deagle Harkannon Pero En estos paquetes No me han tocado Nada Ni en el de Overpack Ni en el de Nuke Ni en el de Inferno Me ha tocado Nada interesante Esta arma Está muy bien Chavales De Device Astralis Navi Device Este arma Se va a vender Bastante bien Factory New Nos ha salido Algo Bien Nos ha salido Algo Bastante Interesante Vamos a ver Si nos toca Algo más Toca la Pepe Bizon Candy Apple Y que tal Os ha ido A vosotros El Major Decidmelo En los comentarios Ha habido Algo que no os esperabais A lo mejor Uy Mi madre Puta Qué mala suerte Tengo Tío Al lado Del Aka Que mucha gente Me está pidiendo El Aka Black Por favor Saca el Aka Pasear Que la queremos Ver Y me hace Eso El juego Nos toca Una nueva MP5 En estado De fiel Teste Pero muy cerca Del minimal Así que nos viene Muy muy bien Venga Juego Por favor Dame algo Me da muchas MP5 Como digo a mi Me viene bien Porque son para sortear Se acabó La Inferno Ahora toca El turno De la Overpass Como sabéis La Masterpiece Arma carísima La USP Si no sale Factory New También Y el AVP Factory New Es muy muy caro Pero objetivo sería La M4A1 Masterpiece Chicos y chicas Porque es un arma Que vale Si no me equivoco Más de 1000 euros Estaba la última vez Que lo vi Así que vamos a ver Si tenemos suerte Yo por ejemplo Hoy me esperaba Sinceramente Que Navi Ganara HeadRiser De hecho Si hubiera ganado Hubiera conseguido Si no me equivoco 7 de 9 Lo cual ya tendría El bronce Y hubiera sido Muy muy bueno Pero Es lo que hay No es En esos partidos Hay muchos nervios Fanatic Que pintaba mejor Y no lo ha hecho tan bien Como hizo Muito Muito Puso muy bien Vigen B De Fanatic Debería haberle seguido Ahí La estrategia Bueno Cuando haga el próximo Piken Que va a ser El último y decisivo Os pondré También Que porcentaje Somos del mundo Para ver Si vamos bien Si vamos mal Pero yo creo Que vamos bastante bien Coño De momento Estamos en el 6% Del mundo A expensas De lo que pase Pues chicos Va a venir El paquete De Nuke Ahora mismo El paquete De Nuke Recuerdo Que es el más caro Vale 12 euros Cada uno Es una auténtica Locura Pero Nos pueden tocar También armas Evidentemente Igual de caras Así que Última apertura Del paquete De Overpass Que no me está dando Nada De ese paquete Solo he sacado Una USP Road Rush Hace un montonazo De tiempo A ver Objetivo Chavales La MP5 Estaría genial El AWP Estaría genial La M41S Estaría genial El resto Me da un poquito Igual Así que Vamos a ello El AWP Como digo Soy AWPero Quiero probarla Quiero tenerla En mi inventario Para disfrutar De ella De hecho Está bastante cara A pesar Por Dios Me están pasando Las armas Al ladito Chicos Me están pasando Por poco Bueno Vemos muchas M4 Nos toca la MP7 Que no está nada mal Que se llama Placa base Como veis En estado de fiel Test de Nico Venga va Chicos Tenemos que tener suerte Y bueno Como sabéis La semana que viene Me voy a la Major Estaré allí De viernes a lunes Así que El último partido Que se va a jugar Es Ninjas y Pijamas Contra Made in Brasil Que aún no sé Cómo habrá quedado El resultado Y no sé Qué equipo Me gustaría ver Más en el evento Ninjas y Pijamas Volver a Leyenda Sería una auténtica Locura Pero es que Made in Brasil Y hace Amigas con ello Con Fallen Y demás No Qué mala suerte Tengo Tío Es que no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Qué mala suerte Estoy teniendo Con esta serie Chicos No me sale nada Por más que lo intento No me sale nada Al menos Seguro que habéis disfrutado De la apertura Porque ha sido rápida Y dolorosa Sobre todo para mí Me cago en 10 Chicos y chicas Último paquete De este vídeo Recuerdo Reventar el botón de like Si veo que hay mucho apoyo En esta serie Os traeré Un nuevo capítulo Pues vamos a ver Qué nos ha tocado Que yo creo que Bueno Es que ni me cargas el juego Ya dices Es que ni te cargo las skins Este juego está bugueado Me salen dos Bowie Cuando tengo uno Me he cargado el juego Chicos De mi mala suerte Me he cargado el juego Espérate Ahora Menos mal Me podría haber dado Un cuchillo más Los hubiera clonado Nos ha tocado MP5 Nos ha tocado la Glock Yo creo que esto es lo mejorcito Que nos ha tocado La Glock de Device Muchas MP5 Como digo Y también la MP7 Placa base Chicos Quiero un capítulo más Y todo depende de vosotros Así que máximo apoyo En este vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Muchísimas gracias A todos Recordad El sorteo de las MP5 En la descripción Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!